Los pastores Rangel en Austin, con la Iglesia Filadelfia, de parte de la Iglesia Filadelfia Suba, Testimonio de Vida, por todo lo que han hecho con nosotros en ese sector de Bogotá. Bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a la Iglesia en Nicaragua, en Guatemala, en México, en Austin, y a todos los colaboradores para que la Fundación y la Iglesia puedan seguir adelante en nuestro país. Reciban un abrazo grande de toda la comunidad de Filadelfia Suba, Testimonio de Vida. Y todos somos Filadelfia Suba, Testimonio de Vida. Señor, le bendiga a Filadelfia, a Austin, desde mi carro, a casa de la Iglesia Filadelfia. Le bendecimos en este día especial, recordando siempre ese apoyo que tenemos hacia el Señor y hacia nuestros pastores de Rangel, por haber hecho que este suelo es una realidad en esta nación de Vida. Le bendecimos a los pastores, les amamos, y esta es su casa que el Señor nos bendiga. Somos los pastores Manuel y Marta, estamos primeramente agradecidos con Dios y con el Pastor Leo y Pastora Mari y familia por sus oraciones, apoyo y bendiciones que comparten con la Iglesia Filadelfia Amatitlán. Bendecimos a los pastores. Somos Filadelfia. Para los apuntos Filadelfia. A matches�� Olympics. A хотяbook Herman Ferro 물어� Procesor másкладa o publicado su presencia. Que medicantes han trabajado. No, 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 no. Y con un link, no, 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 ni. No, 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 ni o no, no, sino, lo, no, manos. Gracias.